Les presentamos las noticias del fin de semana. Tres presuntos distribuidores de droga capturados en distintos lugares. En la octava calle y sexta avenida de la zona 1, policías de la comisaría 11 detuvieron a Edgar Iván Arias Velázquez de 35 años y a Miriam Yesenia Orozco Cárcamo de 27 años, porque al identificarlos se les encontró una mochila donde llevaban 38 bolsas con marihuana. Arias Velázquez tenía antecedentes en el año 2019 por posesión para el consumo. En otro caso, en el rancho San Agustín a Casaguastlán, El Progreso, policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica. Capturaron a Edar Santillo Rivas, de 39 años, decomisándole 12 bolsas con marihuana. Capturado por llevar una carabina sin registro y tres armas de fuegos más. En seguimiento a una denuncia, policías de la DI, capturaron a Jorge Fernel Suchite Suchite, de 42 años, en la colonia Esmeralda Zacapa, por haberle encontrado una carabina y un revólver sin número de registro. Además de manera ilegal llevaba una escopeta y una pistola, tres cargadores y 43 municiones de diferentes calibres. Ministerio Público informó sobre una orden de captura en contra de exfiscal de la FECI, Carlos Vides. El Ministerio Público informó que se giró una orden de aprehensión en contra de Carlos Vides, quien fue exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad por el presunto delito de abuso de autoridad. La orden de captura fue girada por el Juzgado Noveno Pluripersonal de Primera Instancia Penal a través de la Fiscalía de Asuntos Internos. Estados Unidos y Guatemala se reúnen para analizar migración de venezolanos. El embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Popp, se reunió con las autoridades migratorias de Guatemala para analizar la situación actual de miles de venezolanos que intentan cruzar el país. El Instituto Guatemalteco de Migración detalló en un comunicado de prensa que su director, Estúa Rodríguez, sostuvo una cita con William Popp y representantes de las agencias estadounidenses en Guatemala. Durante el encuentro, las autoridades locales presentaron la situación actual de los flujos migratorios en el país, de acuerdo a la misma fuente. Para más información, visita nuestra página, isabalense.tv.com Informó Tali Cruz, Parizá Valense TV y Radio Fé Love.